Meno Que bien que me cae tu hermano Que te dijo? De pronto que no se hace oca Wow que gracioso La verdad que Oh Guarda Por favor me estoy descostillando Yo no dije que fuese un chiste Yo dije que bien que me cae Viste boluda? Gracias Pura nariz o chabón Si viste boludo Acá en medio vos sabés como sale Que? Cuando chupa concha El naso lo usa de tío Jajaja